Bueno mis amigos, llegó el momento, ya esto se está acercando ya a la final, el Open Talent Show por $10,000 dólares Llegamos a una de las últimas rondas que son un mano a mano, uno contra uno Y hoy tengo a dos guerreras, un mano a mano, lo bueno es que ustedes son los que van a decidir Quien debe pasar a la próxima ronda por los $10,000 dólares Yo tengo aquí a Camili Rodríguez y a su mamá Mamá, ¿cómo está? Gracias a Dios ¿Su nombre? Angie Vargas Angie, buenas noches, que bueno que está con nosotros Buenas noches, sí, por la invitación ¿Usted tiene cuántos hijos? Tres Tres hijos, ¿y ella es la menor, mayor, mayor? La del medio La del medio, muy bien, ¿cómo ha sido este evento que está con nosotros Camili? ¿Qué le dicen en la calle? ¿Cómo están las redes sociales? ¿Qué le dicen en su trabajo? Bueno, las redes sociales están explotadas, como decimos Sí, muy contenta por el apoyo, de verdad que es una experiencia increíble ¿Camili desde pequeña le gustó la música? Desde los tres años Camili está tocando instrumentos, siempre busca qué tocar, siempre está escuchando música, tocando su piano, guitarra, cuatro, acordeón ¿Su condición no ha sido un obstáculo para ella hacer lo que quiere en la vida? No, eso es así, ella siempre ha sido bien positiva y bien perseverante, es una luchadora Camili, voy al micrófono, ¿cómo está mi amor hoy? Muy bien, ¿y usted cómo está? Todo chévere, oye Camili, llegaste hasta acá, ahora ya nos vamos por los 10 mil pesos, si tú te ganas los 10 mil dólares, ¿qué vas a hacer? Los voy a usar para hacerme un estudio de grabación, preparar un estudio de grabación, porque me gustaría grabar y usarlo para comprarme un carro para la universidad Perfecto, ¿qué está estudiando? ¿qué va a estudiar? Voy a estudiar maestra de música para niños especiales Ah, perfecto, muy bien Camili Dígame Hoy es un mano a mano Yo le deseo lo mejor del mundo a las dos Luego que terminen las dos, vamos a entrar a telemundopr.com y el público es el que vota Yo creo que es lo más justo, porque son muchos votos, son 30, 40 mil votos que entran por noche Y ellos son los que deciden Camili, ¿preparada? Claro que sí Vamos a lo que venimos, adelante Pepe Ven por ahí con Camila y mamá, ¿puedes ayudarla? Para que vaya para allá Cuidado aquí Y ya yo estoy preparado Ustedes deciden, entran a telemundopr.com ¿Quién cantó mejor hoy? Ustedes deciden ¿Quién interpretó mejor la canción? ¿Quién lo hizo mejor? ¿Quién le gustó más? Esto es un talent show abierto Usted tiene la oportunidad de votar por una de ellas Señoras y señores, comenzamos el Open Talent Show con ustedes Camili Rodríguez ¡Qué bonitas son las manos! Todos tenemos un par Y las usamos a diario El cura en su santuario Y el agrónomo alabra Se usan para edificar Los grandes centros urbanos Al pastorear en los llanos Ellas guían las manadas Y aún estando agrietadas ¡Qué bonitas son las manos! Y aún estando agrietadas Son valiosas en aquel Que obra con caridad Más hay quien por su maldad Puede dar un uso cruel Dejar un sabor ayer Si las poseen tiranos Al oprimir sus hermanos Y al usarlas con abuso Pero al dárseles buen uso ¡Qué bonitas son las manos! ¡Qué bonitas son las manos! Pero al dárseles buen uso ¡Qué bonitas son las manos! ¡Qué bonitas son las manos! Las que más hermosas Las que mayor bien han hecho Librando enfermos del hecho Y hasta muertos de la fosa De Jesús las más hermosas Que hayan visto los humanos Las que por unos profanos Fueron en la cruz clavada De Cristo aunque traspasada Qué bonitas son las manos De Cristo aunque traspasada Qué bonitas son las manos Muchas gracias Fuerte el aplauso Camili Rodríguez Gracias Camili Y ahora yo estoy aquí sentadito Con la próxima participante Que nos sorprendió a todos La otra vez canta espectacular Y hoy llegó ya a esta semifinal Génesis buenas noches Bienvenida Buenas noches ¿Cómo está la cosa? ¿Sigue ahí? ¿Todo bien? Todo bien gracias a Dios ¿Llegaste? Sí aquí estamos gracias a Dios Y gracias a toda la gente Que brindó el apoyo desde el día uno Perfecto ¿Usted está estudiando en la Escuela de Música? En el Conservatorio de Música de Puerto Rico ¿Qué usted quiere ser? ¿Maestra o qué quiere hacer? Bueno son muchas cosas que deseo Sobre todo lo más que anhelo Es poder hacer mi propia música Poder escribir música lírica Que verdad adore el nombre del Señor Y que traiga un mensaje de esperanza A todos aquellos que la escuchen O sea que usted canta en la iglesia Sí ¿Cómo se llama la iglesia? Iglesia Cristiana Emanuel de las 400 ¿De las 400? ¿Subiendo por el Canóvana? Sí Es la colindancia entre Junco y Canóvana Exactamente Mándale un saludo al pastor Que lo está viendo ahí Saludo a mi pastor Que un abrazo Que lo amo un montón Muy bien Perfecto ¿Es la polla en lo que está haciendo? Sí Muy bien Sí y de hecho Me está viendo ahora mismo Perfecto Presénteme a quien está ahí con nosotros Ando con mi papá y mi mamá ¿Cómo es ella mamá? Mamá buenas noches Buenas noches Dale el micrófono Oye mamá Buenas noches ¿Desde pequeñita a ella le gustaba la música? Sí desde pequeñita Ella ha tenido un ritmo desde bebé Cualquier sonido que se manifestara así en mi casa Ya tú la veías a ella con la cabecita meñándose las manos Ya ella tenía la música por dentro Y oye papá ¿Y a quién ella sacó la vena musical? Ni a Noé porque yo no canto Para nada No Eso fue innato Eso fue Eso fue escuchándola cantarla una vez Y de ahí la hemos apoyado ¿Verdad? Poquito a poquito Ya yo sé quién fue Papá Dios dijo Yo quiero que ella cante para mí Amén ¿Ya? Amén ¿Ese es el que manda? Amén Sí Así que ella vino con un propósito que era ese Exacto No tenía la vena Porque obviamente no son músicos Pero papá Dios dijo Va a cantar para mí Amén Amén ¿Estás preparada Génesis? Pon el micrófono ahí ¿Qué vas a cantar hoy? Sí Limpio soy Así mismo Limpio Limpio soy Usted va a tocar la guitarra y a la misma vez cantar Sí Guau Lo bueno de todo esto es que ustedes son los que van a votar en telemundopr.com Nosotros no tenemos nada que ver, eso es algo electrónico Hacen las votaciones y decidimos al final los votos ¿Estás preparada? Sí Adelante Muchas gracias Ahí está Bueno señoras y señores, ya está preparada Luego vamos a abrir las inscripciones Usted va a votar por una de ellas dos Hoy está bien fuerte la situación Pero una de ellas pasa a la otra ronda por los 10 mil dólares y ya esto se está acabando Buena suerte a las dos Éxito Y ahora con ustedes La participación de Génesis Sánchez Limpio soy Veo pedazos Tú todo ves Veo el quebranto Más tú vees saber Y me ayudas A creer Y restaurando estás Mi ser No hay nada tan sucio Que tú no hagas limpio Tu misericordia Me limpio Me limpio No hay nada tan sucio Que tú no hagas digno Tu misericordia Me limpio Me limpio Lo que estaba muerto Mi corazón Vive hoy Mi corazón late Mi corazón late Late todo mi ser Y reviviendo Y reviviendo estoy Y reviviendo estoy En tu propósito Y reviviendo estoy No hay nada tan sucio Y restaurando estás Tu sacrificio Tu sacrificio Me liberó Tu sangre roja Dios me banqueó Dios me banqueó Mis ropas sucias Purificó Y reviviendo estoy Científico Limpio estoy Limpio estoy Limpio estoy Me haces Me lavas Limpio soy ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Quién pasa a la próxima ronda por los $10,000? Camili Rodríguez o Génesis Sánchez. Entra ahora mismo. Necesito que todo Puerto Rico vote. Telemundopr.com. Si no, ese QR code, ese cuadrito que está ahí en pantalla, su teléfono, su celular. Póngale en modo foto y lo pegue ese cuadrito. Lo va a llevar directamente al link para que vote. O si no entra, mira, facilito, Telemundopr.com. ¿Quién pasa a la próxima ronda por los $10,000? Usted decide. Yo voy a una pausa, vengo ya. Este Puerto Rico gana. Éxito a las dos. Éxito. Espectacular. Fuerte el aplauso para las dos, chicas.